Sencillamente Sencillamente Nació el amor Sencillamente En amores de ti Porque tú eres tan mal Porque yo soy más Mi esperanza Junto a ti Se irá Sencillamente Nació el amor Sencillamente Te enamoré De ti Sencillamente Nació el amor Sencillamente Me enamoré De ti Porque tú Me enamoré De ti Me enamoré De ti 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 De ti